¡Muy buenas noches, queridas amigas, amigos! Bienvenidos a este especial famoso de Pasapalabra. Tenemos un programón, dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha y dos personas que van a dejar todo en el rosco. La gran instancia final del programa presentamos al primer capitán del equipo, Azul. Un fuerte aplauso, se enfrenta el rosco, Nasa Casero. Y en más al cuadro, junto a Santiago de Micinico de Pino. Enfrente la tenemos a ella. También se le anima el rosco, un fuerte aplauso para Ana Franchín. ¡Vamos! Y en más al cuadro, junto a la Chepi Crisancho. ¡Vamos! ¡Vamos! Esta noche nos va a deparar con un montón de sorpresas y de cosas buenas y lindas. ¡Ponele! Y esperemos. Arrancamos a jugar y lo hacemos con el Tutti Frutti. Bueno, ahora basta de hablar. Basta. A jugar en esta noche de sábado. En la cancha se ven los pingos y van a necesitar segundos. Ana, Nasa, la mayor cantidad de segundos que puedan obtener, mejor. Porque van a estar más tranquilos en el rosco y van a tener la oportunidad de contestar correctamente más preguntas o excepciones. ¿Ok? Bien. Antes de seguir jugando, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos aquí a Pasapalabra. Y ya estamos aquí nuevamente jugando con nuestros queridos amigos y amigas en este especial famoso de Pasapalabras. Bueno, equipo azul. Comenzamos con este Tutti Frutti. Lo hacemos de esta manera. ¡Vamos! Categorías para este equipo azul. ¡Vale! Quisiera tener un romance con apellido de alguien. ¿Ah? Vale, o apodo. Vale en amores platónicos. Lo pongo sobre la mesa. Eso. Nombre para una carnicería. ¡Uy, qué divertido! Ahí está. Y mi jefa es muy... ¿Vamos? Atención. Señor Artemis, de Ushuaia, Tierra del Fuego. ¡Vale! Ya. Con la M, quisiera tener romance con... Miranda. Ok. Lo pongo sobre la mesa. ¿Qué pone sobre la mesa? Ah, mantel, yo, perdón. Ahí está. Mantel. Nombre para una carnicería con la M. Maromba. Ok. Mi jefa es muy... Con la M. Decido. Mimosa. Ahí está. Con la D, quisiera tener un romance con... Eh... Con... Duilio Marcio. Duilio, decida. Duilio. Lo pongo sobre la mesa. Con la D. ¿Va a 10 cosas con la D que pongas sobre una mesa? Dedal. Ok, perfecto. Nombre para una carnicería con la D. Damas. Mi jefa es muy... Vos, Nasa. Mi jefa es muy... Radivosa. Ok, con la C. Quisiera tener un romance cómico con la C. Eh... Con la C... Eh... Paso. Ah, no sé. Pasapalarda. Sí. Ahí va. Lo pongo sobre la mesa con la C. Cajas. Ok. Nombre para una carnicería. Chorisolandia. Mi jefa es muy... Calentona. Ok. Con la P. Quisiera tener un romance con... ¿Con quién con la P? Paris. Ok. Lo pongo sobre una mesa. ¿Un peine? ¿Nombre para una carnicería? No. No lo digas. No, mentira. No lo digas. A ver, ¿quién es Miranda? Carmen. Miranda. Muy bien. Muy bien. Dulio está mal porque era el apellido, el apodo. Pero bueno, dijiste Dulio, Marcio. ¿Y Paris? No sé ni quién es. Hilton. Lo tengo que ver por incorrecto. ¿Por qué? Ah, no, no te valía el nombre. ¿Eso era el apellido? Claro. ¿Apellido o apodo? Podría haber sido Messi, Diango, con la D, ponele, no sé. No puedo creer, fui descalificado por primera vez en pasapalabra. Sí. Y cajas es, lo pongo, no la pongo. Ah. ¿Entendieron, no? No me te voy a hacer. Perfecto. No le echo agua para mono. Ok. Bueno, categorías para este equipo naranja. A ver. Perdieron mi valija y está en un país. Ok. O una ciudad. Malísima, malísima. ¿Qué? ¿Un país? Malísima, dale. No sé usar la... Paré un poco. No, en serio. No, no. Cris, yo te pido perdón. Yo voy a tener que poner una cámara. Una vez que no soy yo, vamos. En la app de citas puse que soy muy... Y se los pido, no contesten lo primero que se les viene a la cabeza. Qué picante esto. Y lo que más me gusta de él es su... Pero vos también, ¿qué querés, querido? Vos la dejás ahí. ¿Y quién es? ¿Quién es? Mírame. Tranqui, yo perreo sola. No. Por favor. Tranqui. Vamos. Buena guía, de última. No, y justo tenemos que empezar con esta letra. Dale. Chepi. Sí. Perdieron mi valija y está en... Con la P. Polonia. No sé usar la... La plancha. El app de citas puse que soy... Paternal. Lo que más me gusta de él es su... Pelo. Ok. Con la C, perdieron mi valija y está en... Canadá. No sé usar la qué con la C. La cocina. El app de citas puse que soy muy... Carnal. Lo que más me gusta de él es su... Cara. Ok. Con la M, perdieron mi valija y está en... México. No sé usar la... Manopla. El app de citas puse que soy muy... Mimosa. Lo que más me gusta de él es su... Con la M, Cris. Mano. Mano. Ok. Con la N, perdieron mi valija y está en dónde, Chepi, con la N. En Noruega. No sé usar la... Pasapalabra. El app de citas puse que soy muy... ¿Qué con la N, Cris? Niño. Lo que más me gusta de él es su... Nariz. Con la R, perdieron mi valija, Ana, y está en dónde, con la R. Ah, Rusia. Muy bien. No sé usar la qué con la R. Pasapalabra. En la app de citas puse que soy muy qué. Rica. Lo que más me gusta de él es su... Con la R, Ana. Rodilla. Con la N, no sé usar la qué con la N, Cris. Pasapalabra. Con la R, no sé usar la qué. La... La verdad que es muy bien. Lo que más me gusta de él es su rodilla. Puede ser. ¿Qué tiene esa rodilla que...? No es peluda. Tienen caras las rodillas. Viste que si la enfocás, la apretás un poquito, tiene cara. ¿Y la del peludo a quién se parece? La de John Travolta. Yo tenía una amiga... Yo tenía una amiga que la rodilla le parecía una de las partes más fetiches del cuerpo del varón. Y hasta ahí lo vamos a dejar. ¿Por eso? No, gracias. Le gustaba mucho la rodilla. Muy bien jugado, equipo naranja. Perdonen, equipo azul, pero los resultados empiezan de esta manera. En esta noche de especial famosos. De pasapalabra. ¡Va! ¡18 a 10! ¡Oh! Tiene segundo. Muy bien, equipo naranja. Se picó. No le gustó nada al equipo azul de festejo. Perdón, chicos, pero venía con unos nervios que necesitaba alargar. Ahí está. Bueno, muy bien. Ahora vamos a poner a prueba algo muy importante para todos nosotros, como siempre digo. ¿Qué? ¡Ay, no! ¿Dónde están? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, eh! Bueno, atención, equipo naranja. ¿Redes o dentista? ¿Con qué van a jugar a este...? ¿Dónde están? Vos, Ana. Sopo la que... Uy, no, ya empezamos. Estamos acá por vos. Estamos acá por vos. Dentista, dentista, dentista. ¿Estás segura? Sí. ¿Cuál? Dentista. Redes les quedó equipo azul. Muy bien. Bueno, atención. Bueno, vamos a ver. Juego en pantalla. A ver. Daniela Biagimari. Sí. La Chepi para todos. Sí. ¿Lista? Va. Descubrimos las palabras. Jugamos. ¡Uh, cómo me cuesta! ¿Listo? Va. Chepi ya pasta. Oh, seis. No pasta, Ana. Tres. No pasta, Cris. Dos. No pasta, Chepi. ¿Cuatro? Sí, torno, Chepi. ¿Siete? No pasta. Ana, la misma que dijo antes. Cuatro. Muy bien. Torno. Ocho. No pasta, Cris. Cuatro, seis. Torno. Seis. No. Chepi, pasta. Cuatro. Torno. Dos. Sí, hilo. Tres. No pasta, Ana. Cuatro. Torno. Dos. Hilo. Uno. No pasta, Cris. Cuatro. Torno. Dos. Hilo. Cinco. No pasta, Chepi. Cuatro. Torno. Dos. Hilo. Siete. Sí, placa. Nueve. No pasta, Ana. Cuatro. Torno. Dos. Hilo. Siete. Placa. Tres. No pasta, Cris. Cuatro. Torno. Dos. Hilo. Siete. Placa. Cinco. Muela. Ocho. No. Chepi, pasta. Cuatro. Ah, no, no, no. Es muy difícil. La mola estaba en el nueve, cepillo uno, caries tres, colmillos seis, anestesia en el ocho. Bueno, necesitan este juego. Sí. Acomodé el lugar. Muy bien. Vamos. Artemis. Ya. Bueno, descubrimos las palabras. Jugamos. Santi. Vamos. Ya. Y esto era algo que te gustaba mucho. Like. Cinco. No. Like. Dos. No. Like, Nico. Siete. No. Like, Santi. Cuatro. No. Like, NASA. Uno. No. Like, Nico. Dos. No. Like, Santi. Ocho. No. Like. Seis. No. Like, Nico. Nueve. No. Like. Tres. Sí. Meme. Seis. No. Like, NASA. Tres. Meme. Uno. Historia. Cinco. No. Like, Nico. Tres. Meme. Uno. Historia. Siete. Emoji. Cuatro. No. Like, Santi. Dos. No. Like. Cinco. No. Like. Tres. Meme. Uno. Historia. Siete. Emoji. Nueve. Sticker. Seis. Ay, no. Like. Cuatro. No. No. Like. NASA. Tres. Meme. Cuatro. No. Like, Nico. Tres. Meme. Uno. Historia. Siete. Emoji. Nueve. Sticker. Ocho. No. Like, Santi. Seis. No. Like. No. 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 Gracias, Nico. Es como un flashback y era como seis. ¿Qué pasó? ¿Estás vivo? ¿Qué pasó? Pasó que no me tendrán que haber puesto a mí de capitán. Eso para empezar. Después, bueno, nada. Después se me estuvo un baído. Me bajó un poco la presión. Y bueno, no pude. No pude entrar en ritmo. Nada más. A la mitad del juego me di cuenta que no se tapaban las letras. Y yo, ay, seguimos igual. Dos. Y no se tapaba. ¿No? Claro, porque es así. Cuando van adivinando, van quedando descubiertas para que... Está tachando. ¿Estás vivo? No está ni nada. No nos dimos cuenta. Vamos a ver cómo han quedado los resultados. Ahí están en pantalla. Miren, ¿eh? Ay. 26 segundos para el equipo naranja. 18 segundos para el equipo azul. Y espero, a ver, si nos organizamos y ponemos a los patitos, en orden, jugamos todos bien. Bien. ¿Ok? Y para este juego es necesario prestar atención. A ver. Porque vamos a deletrear la palabra. ¡Oh, oh, oh! Vamos a jugar. A deletrear la palabra. Sí. Chipi. Sí. Ya. Receta. R. E. C. E. T. A. Receta. Ayuno. A. Y. N. U. N. A. No. Vamos de vuelta. Ayuno. A. Uy, Dios. Y. Ay, me encanta. Es que fácil. U. N. O. Ayuno. Al revés. Regañar. ¿Al revés? Sí. R. Chepi. A. Eñe. A. G. E. R. Regañar. Sahara. Sahara. S. Vos, vos. A. A. Vos. A. H. A. R. A. Sahara. Fidedigno, Ana. F. I. D. E. D. I. G. N. O. Fidedigno. Al revés. Quinoto. O. Esperá. O. A. F. O. Ay, ya. N. I. U. Q. Quinoto. C. Ay. Ay, ya. Cómo me contó. Perdón. Me gusta esto que... A. C. O. Es genial. Helen Keller. Te quiero... ¿Por qué? U. Pero así todo es la vez que más palabras contestan correctamente donde le trae a la palabra. ¡Y va! ¡Vamos, vamos, loco! ¡Ah! Muy bien, ¿eh? Y Quinoto con la Q y la U siempre tenemos ahí. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Vamos. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Vamos. Vamos, Santi. No, no, estamos muy preparados. Estuvimos concentrando. ¿En dónde? En Claypole. Nos fuimos a Claypole. Muy bien. Fuimos una semana allá. Este, Artemis que venía, que iba, que estaba mucho con el teléfono. Yo decía, vení, concentrá, necesito que concentres. No concentró. Y bueno, y acá estamos. Estamos perdiendo, pero no importa. No pasa nada, hay que construir desde el amor. O esa. Ojo, ¿eh? Hojaldre. Bueno, atención. Uf. Vamos. ¿Vamos? Sí. Stanislavski. No, mentira, es un chiste. ¿Qué tipo? ¿What? Yo lo dije. No, no, vamos, perdón, perdón. ¿Qué guachado? Atención, ¿listo? Sí. Santi, ya. Zapato. Zeta. A. B. A. T. O. Zapato. Manubrio. M. A. N. U. B. Larga. R. I. O. Manubrio. Al revés, emblema. A. B. Larga. No, al revés es. Emblema al revés. Claro, vos. E. No, empezás de cero de vuelta. Por eso. Al revés, emblema era, ¿no? Sí. A. M. E. Sí. L. E. Me larga. No. Vamos de vuelta. E. No. A. Ahí está. M. E. E. ¡No! Empezamos de vuelta, Nico. A. A. M. E. M. Me larga. No. Me larga. Me larga. No. Me larga. Dijo. No. A. M. B. ¡No! Vamos de vuelta. A. M. Perdón. ¿Qué les pasó? Perdón, perdón, perdón. Salita verde. Perdón. Me fui a Barras, viéndolo a Nazareno. Me sufrí mucho. Emblema. ¿De lo mejor es? A. M. M. E. L. M. 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 Me fui. Lo corporicé mucho. En un momento estabas así, una sola. No, no. La cara de desesperación. Ya, Ivana estaba... Basta, chicos. Me desconcentré. No, no, divertida. Estaba así. Veo. Me pesa mucho la cinta de capitán en este equipo. Es eso, es eso. Lo digo acá ante las cámaras. Vamos a hacer... Pará. A ver. Dale. Equipo naranja. Sí. Vamos. Emblema al revés. A. M. E. L. B larga. E. No. No, M. Lico, perdieron. Se les descuenta puntos de la anterior. Uno menos. Bueno, en blama, ¿y sabés qué me hemos puesto acá porque queríamos que llegaras ahí? Habíamos puesto Ushuaia. Ah, me encanta. U, S, H, U, A y A. ¿Y al revés? A y A, U, H, S, U. Muy bien. Bien ahí. Bueno. I can do it, ¿ok? Ahí está. Voy a hacerlo. Sí. Resultados parciales, por favor, dale. 32 segundos para el equipo naranja. 20 segundos para el equipo azul. Y Nico le hizo así a Nasa. No, le hice... Ah, así fue, perdón. Yo hice así. Ah, perfecto. Yo le hice... Bueno, quizá con este juego se da todo vuelta. Jugamos a las palabras. ¿Qué pasa? Está muy motivado el equipo naranja, ¿eh? Bueno, palabras cruzadas y van a elegir categoría. ¿Qué eligen? A ver, Ana. Cortos o largos. Y yo ni la... Él lo hace a propósito. No, no. Pará, no, no, pero podrían ir adelante. Podría ir adelante. El equipo azul y les tocaba a ellos. Esto es así, es random, es porque... No mirás a poner. De pico largo este. ¡No! Largos. Sí. ¿Están seguras? Sí. ¿Seguro? Perdón, Cris. Sí. Dijeron largos, ya está. Ya está, perdón. No era que tenía mucho poder de decisión, ¿no? Está perfecto, Cris. Gracias. Para donde vaya el viento, vamos. Despeviate. Bueno, largos. Yo sé que cuando digo largos, todos pensamos en los audios externos de WhatsApp. Oh. Pero no. En este caso vamos a jugar con títulos muy largos de películas. Yo les voy a decir cómo empiezan. Ustedes deberán encontrar la palabra final de estos títulos largos de películas. Bueno. Siempre son de una palabra. Sí, sí, siempre es una palabra. Por supuesto. Ahí tenemos... Agárrate ahora. Oh. Chepi. Sí. ¿Querías largos? Sí. Acá tenés. A ver. Vamos. Ya. Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos... Eh... Y sus locos... Pasapalabra. Pasapalabra. Ana, el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert... De Niro. No. Cris, Millennium 2, la chica que soñaba con una cerilla y un bidón de... Gasolina. Muy bien. Las crónicas de Narnia, la travesía del viajero del... Pasapalabra. Chepi. Los hombres que miraban fijamente a las... Montañas. No. El inglés que subió una colina pero bajó una... ¿De dónde eran estas películas? Sí. Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo y temía... Eh... Pasapalabra. Cris. El mundo es grande y la felicidad está a la vuelta de la... Esquina. Sweeney Todd, el barbero diabólico de la calle. Eh... Le... Pasapalabra. Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos... No sé yo. ¿De dónde eran estas películas? Sí, no sé. Y sus locos seguidores. ¿De qué siglo es esto? Claro. El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Stratford. Ah. Sí. A ver, las crónicas de Narnia, la travesía del viajero del alba. Gracias. Sí, chicos, please esto. Acá, exactamente. Los hombres que miraban fijamente a las cabras. Mirá, pero eran re locos eso. Esta de todo lo que usted quiso saber sobre el sexo y temía... Preguntar. Preguntar, muy bien. Y Sweeney Todd, el barbero diabólico de la calle... Plit. Estaba cerca. Sí. Bueno. Mirá. Hicieron agua con los largos. Sí, sí, malísimo. Era corto. ¿Eh? Era corto. Es que a veces te sorprende todo esto. Por supuesto. Porque cortos... Oh, no. Yo ya les pido que si me empiezo a reír en el medio del juego, no lo voy a poder evitar. A ver, los chistes cortos suelen ser muy efectivos. Sobre todo para quienes los saben contar. Por eso vamos a enseñarles a algunos para que entretengan a la familia. Sí, yo les voy a dar el inicio del chiste y ustedes deberán completarlo. Bien. Vamos, que es nuestra oportunidad. Los vimos caer, se tropezaron, se partieron la pera y ahora nos toca a nosotros. Vamos. No les demos un segundo de chance de nada. Coincido. Coincido. Muy bien. Ok. Ah, los queremos. Bueno, atención, ¿eh? Artemis. ¿Vamos? Ok. ¿Estamos? Ah, sí. Bueno, muy bien. Atención, ¿eh? Santi. Sí. Ya. Sí. ¿Por qué llora el libro de matemática? Porque tiene muchos... Problemas. Sí. ¿Cómo se dice pañuelo en japonés? Ah, sí. Te voy a pasar palabra. Nasa, ¿cuál es la fruta más divertida? La... Eh... Oh, la... Pasapalabra. Nico, ¿qué le dice una pared a la otra? Espera, nos vemos en la... Eh... En... Eh... Sí. Esquina. Sí. La M con la A suena ma. Y si le pones tilde... Eh... Matilde. Muy bien. ¿Por qué las vacas viajan a Nueva York? Para verlos... Eh... Eh... Mu... Mu... ¿Los qué? ¿Los mu qué? Muá, muá. Paso, paso. Eh... ¿Sabés cómo queda un mago después de comer? Otra palabra. ¿Dónde juega Superman su super capa? Superchero. Muy bien, ese entró. Qué fácil que era. A ver. ¿Cómo se dice... Multiscales. Claro. ¿Cómo se dice pañuelo en japonés? Sacamobo. ¿Cuál es la fruta más divertida? Lama. Ay... Naranja. Ja, 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 ja. ¡Ah! Malísimo. ¿Sabés cómo queda un mago después de comer? No. ¿Cómo? Más gordito. ¡Ah! ¡Ese es bueno! ¡Ese es bueno! ¡Ese es bueno! ¡Ah, cómo bueno! ¿Y qué hace un perro con un taladro? Taladrando. 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 ¡Ah! Es espectacular. Gracias, eh. Gracias, gracias, gracias. Era una gran oportunidad de Equipo Azul. Enorme oportunidad. Enorme. Sí. Pero, ¿saben qué? Vamos nosotros ganando. La desperdiciaron. Sí, la desperdiciaron. ¿Por qué la desperdiciaron? La tenían ahí. Y eran complicadas las palabras, tipo... ¿Sacamoco? Raras. Sí, sí, sí. Todo era como muy complicado, no sé. Uno piensa en Iván de Pineda y piensa... Piensa en la riqueza del idioma. Y uno tiene que venir a decir Sacamoco. Y bueno, lo... Tiene razón, tiene razón. Uno se pierde, nada más. Lo dije. Ya está. Solo quería decir, acá lo pongo sobre la mesa y listo. Está perfecto. Nico, estás con nosotros de vuelta. Ya recuperaste... Que recuperé. Me mató lo de... No, mortal. ¿Te quedaste ahí? Cachaba en cicales. Claro. ¡Ay, Dios! Bueno, atención. Vamos a ver los resultados. Mirá, me cruzo de brazos para verlo. Ay, ay, ay. 35 segundos para el equipo naranja, 24 segundos para el equipo azul. Y ahora ha llegado el momento de enfrentarlos. ¡Oh! ¡Vamos a sacar los pulsadores! Y jugamos... Sí, a la pista musical internacional. ¡Oh! Me gusta. ¿Por qué te gusta este? Porque me gusta cantar, entonces... Artemis. Ya. Y a Jimari. Sí. Nos vamos al año 1990 con ustedes. Y esta canción la van a sacar al toque. A ver. Porque para mí va a ser velocidad. Pura y dura. Primera pista. Escuchamos. Vogue de Madonna. ¡Ah! ¡Me ganaste en apretar! Look around, everywhere you turn is heartache. It's everywhere that you go. Look around, you try. Everything you can do is... ¿Sí? 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 Es Vogue, chicos. ¿Y la corio? Bueno, pero tenemos esto. No hay nada más. Twink y Vogue. ¿En serio? Sí. Bueno, muy bien. Felicitaciones. Me ganó de mano. Pero sí, pero por supuesto. ¿Le gustaste para algún desfile? No, pero siempre que nos juntamos con amigos, este tema suena y es como... Se hacen el toalete. ¡Ah! Estás corriendo a bailarla, tipo. ¿Qué? Aparte, pará. O sea, ustedes... Pará. Ustedes, claro, en sus casas ven el escritorio. La mitad del cuarto. Sí, claro. Es verdad. No, no, no. Es verdad. Venite acá adelante, Artemis, por favor. Es que haga la corio acá adelante. Sí, sí, sí. Vení, Artemis. Por favor. Mirá lo que es Artemis. Mirá, mirá. Hoy vine. Se bajó en plena y nací, mirá. Tomá. ¡Sí! Ahí está, Santiago Artemis. Él. ¡Bow, bow, bow! Muy bien, Tomá. Hola. Y quiero decirles, yo lo vi llegar al canal. Uno los confundieron con un tigre y otro con una jirafa. Sí, era... Era Mr. Leopardo, una cosa que no se pierde. Sí, porque trajo todo un conjunto de leopardo. ¡Ay, hermoso! Acá estamos, intentando, chicos. Era un animal, era un pelino. Sencillito, ¿eh? Sencillito. Sencillo, él siempre. Él siempre es sencillo. Bueno, atención. A ver, a ver. Nazareno Casero, compañero de Mil Batallas. Amigo. Mil uno. ¿Está listo? Mil uno. Analia Franchín. Compañera de Mil Boliches. Y sí, cuando las cosas son así, son así. Nos vamos al año 1980. Antes de enfrentarse en el rosco, se enfrentan aquí ahora en la pista musical internacional. Primera pista. Escuchamos. Hola. Un poquito más. Necesito un poquito más. Segunda pista. Es, de hecho, una reversión del tema original grabado en 1963 por las Ronettes. The Ronettes. No sé ni quiénes son las Ronettes. Tercera pista. Escuchamos. Esa, esa. Y esa. No, no, la letra no la sé. Exactamente es esa. ¡No, baby! Miren acá. Mirá. Baby. Los tequis. Los tequis. Y Eros. ¿El Ramazate? Pero está muy bien. Baby, te quiero. Es impresionante. ¿Qué te pone este, eh? Baby, te quiero. ¿Me gusta poco? No lo sé. Es el nombre de la canción. Baby, te quiero. Baby, I love you. Bueno, atención. Chris, Nico, Nico, Chris. Con ustedes. Este va también. Este sale en la primera pista. ¿Sí? O sea, año 1978. Escuchamos. No, no es ese. No, no, no. No, no es. Te la dejó picando. Me confundí. Ahora. Necesito volver a escucharlo. Y te pusiste serio de repente, Nicolás. Y sí, porque la tenía, pero ahora me confundí. Ajá. Bueno, atención, segunda pista. Si al nombre de pila de este cantante le sacamos una letra, vamos a saber quién canta el tema. Ah, claro. Claro. Claro, está bien. No sabe ni quién es, ¿no? No, yo no sé quién es. ¿Cómo es? Si le sacamos... Claro, es decir, al nombre de pila. O sea, en realidad, más que al nombre de pila es como le dice al apodo de este cantante, lo voy a decir, brasilero. Sí. ¿Eh? Si le sacamos una letra es quien canta el tema. El apellido es Huarque. Ah. Wow. Tercera pista, dale. Apretá de vuelta. Ay, chico, yo la sé. Ahí va. Ahí va. No, pero na-na-na-na-na-na-na, tiene que cantar algo. Vamos, hijo, cantate algo. Es eso. Pero poneme letras, cualquier zaraza. cana-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Yo puedo ir. Yo soy del cuervo, soy hincha del ciclón. Bueno, yo voy hago eso, te quiero campeón. ¡Ciclón! Pero cantate vos eso y te la doy porque ya la sabés, dale ¿Cómo es la letra? No, inventate cualquier cosa como me inventé yo Perdón, Cris, pero ya la sabía Sí, para disculpar, querido amigo Está bien, ¿eh? Dale Lo siento, Cristian Pero ganamos nosotros Es una que sabíamos sacar Y por ahora El punto es para acá Exactamente, el es Freak, se G Bien ahí, equipo azul Algunos segundillos descuenta Bien, ahí vas a tener revancha, Cris, querido Por favor Tranqui Ahí tenemos los resultados parciales en pantalla Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno 38 segundos para el equipo de Mananca 32 segundos para el equipo azul Y veo Algunas muestras de temor En el equipo naranja De repente, dudas Hay muchas dudas Ese Ese Se acercaron Tampoco sumaron muchos segundos con este ustedes No Estuvimos flojitos los tres Lojitos ¿Están para una revancha? Artemi sabe mucho Sí, hagamos, hagamos revancha Sí, otra Sí, obvio, dale, dale Bueno, jugamos a la pista musical Salva ¡Ey! Bueno, atención Vamos Se pone Se pone pecado Para que yo me remangue así es porque las cosas se ponen Oh my God Se pica el asunto Se picó Y no es cebolla Empiecen a sumar segundos porque si no en el rosco Vamos a tener que ir muy rápido Te miro, Nasa Te miro, Ana ¡Ay, Dios mío! Artemis I'm here ¿Ve aquí, Mari? Sí Nos vamos al año 1990 con esta canción Ah, a ver Todas en español Primera pista Escuchamos Me sube la bilirruina Ay, me sube la bilirruina Ay, no te miro y no me miraba Ay, cuando te miro y no me Y no lo quita la filina No Solo que no conté Es un amor que conté Ay, me sube ¡Eh! ¡Vamos! Me sube la bilirruina Ay, me sube la bilirruina Cuando te miro y no me miraba Ay, cuando te miro y no me miraba Ay, y esto, perdón Si no lo quita la filina A ver ¿Qué, qué, qué? ¿Qué nos pasa esta semana? A ver A ver Vamos a conocer el nombre de la canción si fusionamos La sexta nota musical El nombre de Pila de ella Esta piedra preciosa Y las dos primeras letras de su nombre Sí, es fácil esta, ¿eh? Así, así A ver Hasta el rubí, sí, pero Ahí está ¿Y la otra? ¿Bilirruina? Sí, Bilirruina ¿Qué es Bilirruina? Natalia, na Ah Ah, no, es un choclo ¿Cómo un choclo? Hay que pensar mucho Encima que les dan ayuda Encima que hay una producción detrás de todo esto No, está perfecto, chicos Y ustedes lo estiman así Muy bien, muy bien Yo no lo voy a... Producción, hagamos algo en esto Porque si no se puede seguir jugando Muy bien, muy bien No Mucha creatividad, muy bien Pero ustedes no se dan una idea de lo que es hacer esta pista Pero claro No, 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 imagino Ya como te quedas para hacer esta pista, ¿no? No, olvidate Sí Bueno Nazareno No, ya Ahora es mi tu camino Analia ¿Qué tema este, eh? Este tema Vos apretá Sí, sí, sí Nasa Vos apretá Es del año 2006 Este la reconoce, entonces Primera pista Escuchamos Yo renaceré Si me sigues Sobreviviré Sí, es la de Gloria Gaynor, pero en español No, no es esa No, ¿cómo no? Ahora fuiste I will survive Sí No, 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 no es esa Y son todas en español Ay, pará, pará, pará No, no, no No digan nada, ya dijo, ya digo No, no No, sí Ya rungó Pará, pará Segunda pista Ahí la tengo Y mis lágrimas cayeron a tus pies Sí, toca, toca Y... Mis lágrimas cayeron a tus pies De amor de primavera No sé No Y mis lágrimas cayeron... Pará, no, pará Y... Ay, pará ¡Ay, sí, sí, dale! Dale, era esa Y mis lágrimas cayeron a tus pies Pero no estoy poniendo el tono, pará Ah, lo hice ¿La rompí? Ay, no, pará Ay, no, quiero Tercera pista Ah, ahora me c***aste No, ¿cómo? Sí, saque, cantabas Sí Sí, lágrimas cayeron a tus pies Y por eso que me he dicho que te quiero Eh... Ay, baja, por favor Lo dice Ustedes pensaban que yo respondí mal por la propósito Sí, ahí se propósito Ahora ya no se acuerda de la melodía Cuarta pista, atención ¿No querés agregar nada? No... No se puede cantar Quiere decir que la canta, ¿no? No No te sirve de nada Cuarta pista, atención Tocan Nadie me disgusta Pocos me tocan Algunos me huelen Muchos me oyen Y... ¿Y qué? Tocan Sí, te estoy escuchando, Vaná Pocos me tocan Algunos me huelen Y muchos me oyen Y... Nasa No, estoy totalmente perdido Última pista Y todos me miran Me miran Me miran Porque saben que soy Y el amor Y el amor No sé más Y me saqué Del cabello Y me soltí la barba Y me salté los pelos Y todos me miran Me miran Me miran Porque sé que soy Linda Porque todos me miran Y todos me miran Me miran Me miran Porque... ¡Ay, qué desesperación! Porque la tenés acá Acá y no te sale Atención ahora Vamos Cris, por favor Cris Ahora que quédese la cera Qué tema este Ahora sí ¡Ay, qué bronca! Qué de bronca A ver Para tanto Año 1975 Yo tenía tres años Año 1970 Yo no había nacido ¡Bua! ¡Ay, saqué lo del estudio! ¡Once de julio! ¿Qué me miras con esa cara? ¿No habías nacido? ¿El 75 no? ¡Pará! Claro, es verdad Primera pista Escuchamos Escarvino ¿Y ahora? ¿Qué? Ahora me tenés que... Cuando sea el de tararear la canción Está bien Pero este... La letra Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar ¿Era esa? Yo quiero tener un millón... ¡Sí, es esa! Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Perdón, Cris No, está muy bien Sos mi amigo Ya tengo 999 mil 999 Un millón ya no tengo Te borré Te borré Bueno, muy bien, ¿eh? Ahí vemos los resultados parciales en pantalla 43 segundos para el equipo naranja 38 segundos para el equipo azul Y atención Porque le vamos a poner el cuerpito gentil A esta noche de Pasapalabra Edición Famosos Porque vamos a jugar A las palabras actuadas En minutos se van a enfrentar Analia, Franchín y Nasa Casero En el rosco Sí, subió el volumen Con esta canción De un lado Nazareno Casero Del otro Analia, Franchín En un rosco Donde van a dejar todo Pero antes Estamos aquí Ay, ay, ay Y ahora En Pasapalabra Con palabras actuadas Un miembro De cada uno de los equipos Va a actuar aquí adelante Palabras para sus compañeros Cada pregunta O cada palabra acertada Vale un segundo Si hacen las cosas bien Aquí pueden tener Una buena cantidad de segundos Y si no, no ¿Ok? Bueno, atención Equipo naranja Arrancan ustedes ¿Quién va a pasar aquí al frente? Chepi Chepi Los dos Lo hago ¿A dónde voy? Barbijo, Chepi ¿Cómo no? Ay Ay Ay, caramba Voy, ¿eh? Ay Por favor, Chepi Lo daré todo Como hasta ahora ¿Y cómo estuvo? Acá adelante, Chep Sin la cara Es muy difícil Ah, ah, ah ¿Con el barbijo? Sí Te vas a parar En el puntillo rojo ese Mirando a tus compañeretes Sí Bueno, muy bien Querida Chep Bueno Yo te voy mostrando Las palabras que están acá Te debes venir hasta acá ¿Estás lista? Sí Me miras fijo en la tema Sí ¿Lista? Sí ¿Estás segura? Recontra Chepi, primera palabra Bueno Ya ¿Puedo hacerlo así? Sí, sí, sí Sol Muy bien Pelo Pelo Abanderada Mandera Premio Muy bien Bicicleta Ordeñar, vaca Muy bien Pianista Piano Muy bien Libro Papel Carpeta Hoja Colmillos Cuchara Cuchara Servir Helado Fideo Fideo No Ah, bueno Está bien, dale Fideos Ahí va Semáforo Semáforo Música Abrigo Mochila Saco Campera Campera Muy bien Chepi, muy bien No, purguisa Era la última No, purguisa Muy bien Lo di todo Muy bien Yo trabajé con Cris Morena Muy bien Muy bien No solo soy influencer Chepi 12 de 15 12 de 15 Te felicito Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Felicitaciones Muy bien Ana y Cris por adivinar Muy bien Este tiró una tras otra Muy bien Muy bien Cris Bueno A ver Necesitamos uno Que deje todo Porque necesitan segundos Segundos Tan cortos de segundos Muy bien Sí Ah, Artemis Vestido de mis titres Artemis Rottermeier Sí, esa es la de Heidi Bueno, atención El punto de ese lado Miran No, 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 no Atención Santiago Artemis Ahí lo tenemos Paneo ¿Sant? Sí ¿Preparado? Ya ¿Primera palabra? Sí Ya Círculo Redondel Espera Mundo Planeta Pelota Ruelta Muy bien Correr Maratón Perfecto Bebé Madre Amamantar Niña Acurrucar Acunar Bebé Agarrar un bebé Mi criatura Una Una criatura Un hijo Ahí está Hijo ya está Perfecto Elefante Muy bien Rápido, eh Banana Pareja Novio Novia Besar Amar Amor Eh Intimar Besarse Besarse Beso Abrazo Chapar Muy bien Fuerte Lluvia Meditar Yoga Sí Así mirá Dentista Detorno Pasapalabra Andá con la siguiente Karate Tay Taekwondo Articun Judo 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 Boxe Patada Boxeo Patada Kung fu Ya lo dije Era ninja Pero leen Boca Está bien Y el coche estaba Friendo limón Muy bien Lo dije Lo dije todo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Te aplaudo Artemi Ahí está Muy bien Muy complicado Este juego No es tan fácil Bien jugados Los dos equipos Quiero decirles que Le pusieron Le imprimieron Y en ahí mismo Alegría Velocidad Y todo Y aprendí mucho de Chevi Porque ella hacía Todo muy rápido Y dije Hay que ser más rápido Yo estoy en tacos Pero no importa Va Corre La moda que incomoda Que no incomoda Totalmente Bueno, atención ahora Porque tengo los resultados finales Antes del rosco Ay, Dios mío Chicos, me hagan un nervio Porque ahora sí Ya estamos casi Para jugar al rosco Pero antes En pantalla Los resultados finales 55 segundos Para el equipo naranja 46 segundos Para el equipo azul Y atención ahora Sí, sí Poné esa Ponela Sí Que suene Que suene Que suene Que suene Ay, Dios Aquí en el estadio De pasapalabra Estos estudios De Telefe Me agarra la ansiedad Van a vivir un reto Único Dos personas Se van a enfrentar Entran los gladiadores De un lado De un lado Analia Franchín Del otro lado Él Nazareno Casero Aquí Y ahora Sí Jugamos al rosco Nico me mira Esta música de tensión ¿No? Bueno, ahora no hay tutía Ahora Es increíble Como se fueron Todas las risas Todo el holgorio ¿Qué estás comiendo, Chepi? Un caramelo Ella ya está La Chepi ya ¿Me relajé? Sí, totalmente Tengo el barbijo en la mano ¿Tenés algún consejo para Analia? Vos, tranquilidad Acá tiene un punto débil Mi querido compañero Nazareno Casero Él No sé si decir No Voy a buscar la manera Él mira a una mujer Y se pierde Tiene debilidad Por el sexo opuesto ¿Lo trabajé eso ya? No Nunca Con una junta de psicólogos Y ya estoy Agárrate de ahí ¿Algún consejo para Nasa? Nasa Sí Tranquilo Analia siempre llega a las finales Pero siempre queda segunda ¡No! ¡Qué maldito! Eso está ¡Qué maldito! Ahí se dan cuenta Que Scarpino no era tan bueno Como todos los han dicho Lo estamos conociendo ¡Qué maldito Scarpino! Estamos conociendo El verdadero Scarpino Este es el que vos querías Que se viera Este es el que yo conozco Que no lo conoce todo el mundo Tiró la de mi ex Y ahora esta ¿Scarpino? ¿Viste? La de Georgie Blanco La de Georgie Blanco Jorjito Espero mandártela a guardar Scarpino Sí, dale Toma Bueno Va a elegir Rosco Ay, chicos Analia Me genera ansiedad Porque es la que más Pará Vamos a ver los segundos Primero Nos adelantemos Estos son los segundos Que obtuvieron A lo largo de la noche Le sumamos Los 85 segundos 140 segundos Para Ana 131 segundos Para Nasa 9 segundos Parece poco Pero puede ser mucho Todo de acuerdo Cómo jueguen Analia 1-1 ¿Estás segura? Sí Jugás con el 2, Nasa Era el que quería Perfecto ¿Vamos a jugar? Vamos Atención Comenzamos a jugar Con Analia Franchín Bajo la atenta mirada De Santiago Nicolás Chepi y Cris Ana A De gran estatura Alto B Bola pequeña numerada Que se usa en los sorteos Bolilla C Persona que tiene por oficio Servir consumiciones En restaurantes, bares U otros establecimientos similares Pasapalabra Y ya Analia tiene sus dos Primeras palabras correctas Buen arranque Para Analia Franchín A cara de yeso es esto Sí Nasa Sí señor Estamos en la Nazareno No pierda tiempo Nasa Nada Vamos Vamos Nasa A En los teatros Y otros lugares análogos Persona encargada De indicar a los concurrentes Los asientos Que deben ocupar Acomodador B Utensilo que sirve Para borrar lo escrito En una pizarra O tablero Borrador C Excremento De animales domésticos Caca Muy bien D Quitar los huesos A un animal O a la fruta Deshuesar E Congestión de vehículos Embotellamiento F Grado superior de la imaginación La imaginación en cuanto Inventa o produce Pasapalabra Y ya tiene cinco Respuestas Correctas El señor Nazareno Casero Serio Te calmás Nazareno No ni loco Jamás Analia Sí Vamos con vos Ana Sí D Apellido del actor Estadounidense Protagonista de la película Rebelde sin causa Fallecido en un accidente De tránsito en 1955 Pasapalabra Nos vamos con Nazareno A la G ¿Listo? Sí G Ciudad más grande y poblada De Ecuador También llamada La Perla del Pacífico Guayaquil Contini H Dicho de una persona Pasar la noche Gran parte de ella Velando o sin dormir Insomnio Contini H No sé qué dije Trasnochar Sí Te fuiste a la otra No sé qué dije Chicos Sí Te fuiste a Ya tengo un error Analia Estás en la E ¿Lista? Sí Ana Sí E Recinto con grandes dimensiones Con graderías para los espectadores Destinado a competiciones deportivas Estadio F Que no requiere gran esfuerzo Habilidad o capacidad Pasapalabra Y ya tenés tres respuestas correctas Ana Nasa Estamos en la I I Ofender a alguien provocándolo Irritándolo con palabras o acciones Insultar J Unir unas cosas con otras Juntar L Hermoso, bello, grato a la vista Lindo M Apellido del cantautor Apodado de Rey Lagarto Vocalista de la banda The Doors Morrison N Ninguna persona Eh Ninguno Nadie Buah Listo Ahora me van a corregir de vuelta Déjenme Son mis errores Uno comete sus errores Uno aprende Tenés razón Tenía que decir pasapalabra Me pago y me doy el vuelto Mirá como soy Igual venís jugando muy bien Nasa Tenés ya un buen número De respuestas correctas Ana Ana no tiene ni tiempo Para reírse de un chiste G Lluvia menuda Que cae blandamente Garúa H Pájaro de color pardo Acanelado Menos el pecho Que es blanco Y la cola Que tira rojilla Hace su nido de barro Y en forma de horno Hornero Y Que carece de color Incoloro Contiene J Masa de harina Con manteca o mantequilla Muy sobada Y que al cocerse en el horno Forma muchas hojas delgadas Superpuestas L Natural de Lituania País de Europa Pasapalabra Y tenemos siete respuestas correctas Nazareno Pasapalabra De vuelta con Nasa Listo Nasa Estamos en la Eñe Bien Nasa Eñe Nariz de una persona Pasapalabra Bien Vamos Nos vamos ahora con La seria Analía Frenchin La desconocida Sí La desconocida Analía Frenchin Estamos en la M O sea Ya lo saben Cuando la quieren Tranquila Analía Un rosquete Un rosco ¿Pero qué? ¿Qué pasó? Es que lo quise ser Más amigable Más cotidiano Perdón Pero existe La fiesta nacional Del rosquete Existe En alguna provincia Estoy casi seguro De eso Existe Es algo Creo que es un alimento Así que sí En Santiago del Estero Es verdad Está la fiesta nacional Del rosquete Festival Yo no hago No hago esas cosas Yo si digo algo Con algún fundamento O puedo estar muy equivocado Pero no voy a andar Trayendo información errónea Aquí A un ámbito De conocimiento Y juego Muy bien Gracias Hablando de juegos Nos vemos Analía Sí, eso Rosquete Ana Sí Estás en la M ¿Lista? Sí Ana M Bebida originaria De Cuba Que se prepara Con ron, zumo De limón, agua, hielo Y azúcar Y que se adorna Con una rama De hierbabuena Mojito N Res vacuna De dos o tres años En especial Cuando no está domada Novillo Contiene Eñ Estación del año Que astronómicamente Comienza en el equinóxido Del mismo nombre Y termina en el solsticio De invierno Otoño O Capital de Noruega Oslo P Parte inferior Y algo cóncava De la mano Desde la muñeca Hasta los dedos Pasapalabra Ella tenía once Respuestas correctas Y sin errores Atención Nazareno Nos vamos a la O ¿Listo? Sí O Corte del hueso Del jarrete vacuno Con su tuétano Y la carne que lo rodea Osobuco P Nombre del director español De películas como todo Sobre mi madre Dolor y gloria Y la piel que habito Pasapalabra Muy bien Vamos a volver a esa Así que a recordarla Ana Nos vamos a Contine Q ¿Vamos? Ya Contine Q Local donde se venden Casettes y discos compactos Disquería R Árbitro Réferi S Persona o equipo Que se clasifica en segundo lugar En un campeonato Subcampeón T Voz media entre la de contralto Y la de barítono Pasapalabra 14 respuestas correctas Sin errores Nasa ¿Qué pasa? Estoy Nada Cosas Cosas de De mi interior De mi mundo interior Acomodando las cositas Buscando La letra F ¿Cómo lo vemos a Nasa Chicos? Bien 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 Un poco tenso Sí Pero vamos Pero sorprendente No ponía ni dos Muy bien No va a dos pesos ¿Cómo no ponía ni dos mangos? No, no Es que como decía ella Lo decía como más Y mira Ok, muy bien ¿Eh? O sea Viste como querés decir algo bien Pero quizás Te lo dijo bien Fue bien intencionado Claro Es su parte emo Vlogger Pasado vlogger Claro Yo está todo bien Vos sos de mi equipo Cuando sos de mi equipo Puedes decir lo que quieras No hay susceptibilidad Y cuando no sos Ah bueno Eso es diferente Ana no puede O sea No necesito que no puedo escuchar lo que hablas Dale Nos vamos a Contine Q Nasa ¿Listo? Nazareno Contine Q Carro usado en la sobra de explanación de ribos etcétera Formado por un cajón que se puede vaciar girando sobre el eje Cuando se quita un pasador que lo sujeta a las varas Pasa palabra Ana nos vamos a Contine U Contine U Contorsión del rostro generalmente burlesca Pasa palabra Vamos con Nasa La R ¿Listo? R Clasificación de mayor a menor útil para establecer criterios de valoración Pasapalabra Nos vamos con Ana entonces a la B corta B Bebida alcohólica que se hace al zumo de las uvas exprimido y fermentado naturalmente Vino Contine X Persona que aparece en una película o serie de televisión sin singularizarse, sin frase ni acción destacada Extra Y Nombre de pila de la segunda esposa de John Lennon Yoko o no Yoko Claro, pero te tengo que tomar el error porque es Yoko solo, no Yoko no Nombre de pila Claro ¡Ay! No, no, no puedo saltar el tararo Igual venís jugando muy bien A lo mismo de Nazaret Ay, pero no caes a mí lo bronco que me da No, no Atención, eh Nos vamos a la S Nasa S En el tenis y otros deportes semejantes Saque Pasapalabra Oh Vas a tener tiempo para volver Vamos Con Analia Sí Contiene Z Apellido del cantante multi-instrumentista y compositor argentino que junto a Charlie García, David León y Oscar Moro formó parte del grupo Cerú Girán Pasapalabra Pasapalabra 26 segundos, 16 respuestas correctas Un error Nasa, estamos en la T, ¿listo? Sí T, capital de Japón Tokio Contiene U, que sigue inmediatamente en orden creciente al o a lo tercero Pasapalabra Nos vamos entonces con Ana a la C ¿Lista? Y ahora sí, ya no tenés que esperar que lea toda la... Sí, sí, pero no me la acuerdo Entonces la leemos rápido ¿Lista? Sí C, persona de TV por oficio a servir con su misiones en el restaurante... ¡Camanero! D, apellido del actor estadounidense, protagonista de la película Rebelde sin Causa, fallecido en un accidente de tránsito en 1955 Pasapalabra Nos vamos a la B corta con Nazareno ¿Listo, Nasa? Sí B, taller donde se labre y corta el vidrio Pasapalabra ¿Qué pasa, Nasa? Es que digo pasapalabra y después está Entonces... Bueno, pero pará Lo importante ahora es recordarlas porque después vamos a volver y las dejes ir rápido Sí, señor Así que recordá las que pasaron Sí, señor No te mortifiques Sí, señor Solo acordatelas Ahora es esperar a que en realidad... ...tropiece Nos vamos a la F, entonces Ana ¿Lista? ¿Te la acordás? La leo rápido, entonces Sí Ana Sí F, que no requiere gran esfuerzo, habilidad o capacidad ¡Forzudo! ¡No! ¡No! F, que no requiere gran esfuerzo, habilidad o capacidad Fácil 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 ¡No! No hagas esto ¿Eh? La pucha que lo... Bueno, ahora dos errores para cada uno de ustedes ¡Qué cebada que estoy! Por favor, baja un cambio, Ana! NASA, nos vamos a Contine X Dale ¿Listo? Sí Contine X Conjunto de seis instrumentos o voces o ejecutantes Sexteto Contine Y En los hoteles, cines, teatros, etc. Sala amplia próxima a la entrada del edificio Pasapalabra Trece respuestas correctas Nos vamos entonces con Analia a la L ¿Lista? Ana L Natural de Lituania, país de Europa ¿Lituano? P Parte inferior y algo con gaba de la mano, desde la muñeca hasta los dedos Palma T Voz media entre la de contrato y la de barítono Pasapalabra Y ya tiene diecinueve respuestas correctas con cinco segundos, dos errores Buen número de respuestas correctas, Ana Muy buen número, bien ahí NASA, vamos contigo, eh Estamos en Contine Z ¿Listo? Sí Contine Z Límite visual de la superficie terrestre donde parece juntarse el cielo y la tierra Horizonte F, grado superior de la imaginación, la imaginación... Fantasía Ñata Pasapalabra Muy bien, así se juega Le aplaudimos porque estuvo muy bien Bien, nene Esa memoria nazareno, muy bien, eh Y así tenemos que jugar Bien Analia Sí Volvemos con vos ¿Lista? Te la leo rápido, eh Así la escuchás bien Vamos Ana Continú Vueca Continú Contine Z Tamecillo del cantante multistrumentítico Pasapalabra Muy bien con el mueca 20 Respuestas correctas Y vamos ahora con Nazareno Estás en Contine Q Mirá que podés pedir pasapalabra cuando vos quieras, eh Está bien ¿Listo? Sí Contine Q Carro usado en las obras de explanación de ribos, etc. Formado por un cajón que se puede vaciar girando sobre el eje cuando se quita un pasador que lo sujeta a las varas Pasapalabra Ana Nos vamos a la D No te quedan muchos segundos Dos ¿Ok? ¿Estás lista? Sí Ana D Apellido del actor estadounidense, protagonista de la película Rebelde sin causa, fallecido en un accidente Pasa la palabra ¿Qué? ¿Qué dijiste? Pasa la palabra Pasa la palabra, no la sé James Dean James Dean Ah La otra es Tenor Muy bien, Cris, exactamente ¿Cuál era la otra? Tenor Ah, Tenor, no, y la del músico, no me la acuerdo ¿Tienes este apellido de cantante, multidstrumentista y como si fuera? Pedro Aznar Ah Exactamente, Cris Sancho, muy bien Cerrás con 20 respuestas correctas Vamos Ahora Va a ser todo un monólogo de Nazareno Necesitas mínimo 4 respuestas correctas para empatar con Analia Bien Con 5 sos campeón de Arrosco Ok Con menos, con 3, es campeón de Analia Ok Te quedan 8 segundos, Nazare Bien Vamos Vamos Estamos en la R Ok Ya sabes, digo la letra, podés pedir pasapalabra o incontestando como hiciste antes Ok ¿Listo? Nazare Sí R, clasificación de mayor a menor útil para establecer criterio de valoración Pasapalabra Guarda, estás perdiendo segundos Nos vamos a la S Sí ¿Listo? Sí Ese en el tenis y otros deportes saque Pasapalabra Nos vamos a continue U entonces Bien Continue U que sigue inmediatamente en orden al tercero o al tercero Último Listo, chao, gracias, buenas noches Claro Que sigue inmediatamente en orden creciente algo a lo tercero Cuarto 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 Contiene Claro, contiene Cuarto Si tenían esperanza, si fe en mí, los defraudé No, todavía no, todavía no, tenemos segundos Ok Vamos Estamos en la B corta Tenés dos segundos, está cinco ¿Vamos? Nasa Sí Feta, ayer donde se le abre y corta el vidrio Vidriería Contiene y griega, los hoteles sin esteatro se tienen tan salada Le paré Igual Muy bien, 17 respuestas correctas para Nazareno A ver Tenía dos La P, por ejemplo, Pedro Sí Sí, bueno, por eso yo quería que volviera la P, nunca volvió Claro, porque dijiste ñata, pasapalabra Porque me lo olvidé Bueno, a ver Contiene Q, carro usado en la sobra de explanación y derribos, etc Formado por un cajón Volquete Sí, exacto R, clasificación de mayor a menor útil para establecer criterios de valoración Rating ¿Eh? No Ranking Ranking Ahí está En el tenis y otros deportes se mejan del saque Servicio Claro, el servicio Muy bien, Crise Contiene Y En los hoteles, cines, teatros, etc Sala amplia próxima a la entrada del edificio ¿Playa? Guayé No, el coso de Bueno, pero ese es el lobby Lobby Ah, el lobby El lobby de un hotel, el lobby del cine Desmitificamos a Carpino La señora por final Bueno, muy bien Che, un fuerte aplauso para Analia Y un fuerte aplauso para Nazareno Gracias, compañero Gracias Nasa, ¿te divertiste? Sí, mucho, mucho ¿La pasaste bien? Sí, quedó un poquito caliente Pero la próxima Vas a venir por una revancha entonces Sí, señor Ana Gracias, gracias por la oportunidad Gracias, gracias ¿Bien con el rosco? Ahora sí relajada Ahora sí, no te ha pasado Quería soñar con Shokono Pero sí Y un fuerte aplauso para Santi Para Nico Para la Jamie Para Cris Gracias, gracias Gracias, gracias No te ha pasado No te ha pasado No te ha pasado